Saludos, la Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal y la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia como colaborador, continuamos con las tertulias del patrimonio. En este caso, nuestro invitado es el Guía en Turismo y Administración de Empresas, Guillermo Ercilla Barcárcel. Él actualmente es delegado de Cultura, Patrimonio y Acción Ambiental de la Asociación Adegopa, miembro del Patronato de la Ruta del Sillar, Las Lajas Pintadas de Pampacolca y socio y fundador del Pisco ACUPE Club. El tema que vamos a hablar con este conocedor y amante de la ciudad de Arequipa, por la pasión que le tiene, es hablar sobre la arquitectura inglesa en Arequipa, no solamente presente en el Centro Histórico, sino en sus alrededores. Entonces, doctor Rommel, lo dejo en la conducción de este momento del programa. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo. La bienvenida a Guillermo Ercilla Barcárcel, miembro de Adebopa, con quien hemos conversado en otras oportunidades y conocemos además de su trabajo de difusión turística de la ciudad de Arequipa. Y en esta oportunidad vamos a conversar con él sobre la arquitectura inglesa en Arequipa. Y para comenzar esta tertulia me gustaría primero comenzar, digamos, contextualizando la presencia de los ingleses en nuestra ciudad, que es, como sabemos, sobre todo se batiza a inicios del periodo republicano cuando el Perú, pues, proclama su independencia y adopta una medida importante que es abrirse hacia el mundo, ¿no? Hay un historiador peruano llamado Heraclio Bonilla quien dijo que tal vez el suceso más importante que trajo consigo la independencia fue la apertura comercial del antiguo virreinato del Perú hacia el resto del mundo, ¿no? Y eso provocó justamente la llegada de comerciantes procedentes de diversas latitudes, sobre todo de origen inglés, francés y por supuesto también los españoles que terminaron quedarse en nuestro país. En el caso de los ingleses ya se menciona, por ejemplo, la antigua casa Gibbs, ¿no? Para la década de 1820 y posteriormente se van asentando otras casas comerciales asimismo en el puerto de Moyendo a partir de la inauguración del ferrocarril de Arequipa Moyendo en 1871. Y sobre el particular me gustaría preguntarle a Guillermo ¿cuáles serían, digamos, desde el punto de vista económico, social, la influencia que tuvieron estos ingleses comerciantes, suponemos la mayoría de ellos, radicados en nuestra ciudad? Buenas tardes Mario Rómez, buenas tardes Gonzalo. Es como si fue un gusto poder hablar con ustedes, sobre todo con el doctor también que me ayudó mucho a hacer una tesis muy importante de la que esto es parte, este trabajo de la presencia de los ingleses, ¿no? Realmente si hablamos de la presencia de los moradores del Reino Unido en el Perú, quizá el documento que me llama mucho la atención es el matrimonio de Raimundo Félan con Bernardina Recavarren en 1767. Él venía como militar de las tropas de Felipe V, pero luego lo encontramos también en el Valle de Víctor, ¿no? Como procededor de Viñas, ¿no? En el libro de Terratenientes del Perú Virreinal, de Keith Davis, hay una mención a este personaje muy interesante, ¿no? Y si nos vamos a San Lázaro, vamos a ver en la placa dedicada a los seres alequipeños a su hijo, Santiago José O'Felan, que está puesto allí, ¿no? Y no hasta hacemos quizás 30 años, su descendiente tenía Pisco, o sea que los tenemos también primero comercialmente trabajando en la explotación de la vid, pero si luego queremos avanzar un poco más en el aspecto social, ¿no? También económico, no nos olvidemos que ya los tenemos en la guerra de independencia, ¿no? Está Martín Jorge Guise, por ejemplo, desde Gloucester, o también William Miller, que estuvo también en Terraten, en el Perú, a Guillermo Elmore, ¿no? Y a Juan O'Brien, otro irlandés. Otra segunda oleada, ya cuando se comienza a consolidar la república, hablamos de 1825, ya Arequipa en ese año firma la independencia. Tenemos a otro grupo de personajes que también se unen a la explotación y exportación de fibras, como también al tema del guano, los nitratos. Luego el ferrocarril de sur, incluida la guerra del Pacífico, ¿no? Como ya lo decía el doctor, ¿no? La casa Gibbs, por ejemplo, en 1820, ¿no? También Grunin & Company, de la misma época. Y para Lima está el Pacific Steam Navigation Company, año 39. Esas son las primeras empresas que traen británicos, ¿no? Que traen ingleses a nuestro país. Durante el gobierno de Pardo también se crea un mecanismo de inmigración para atraer europeos al Perú, ¿no? Había un problema también con algunos países y algunos credos, ¿no? Ya que el Perú era un país, era un país de confección católica y algo muy obvio que lo tenemos en el cementerio de la pacheta hasta hoy, ¿no? Como recuerdo, que ya no se utiliza en esa medida, es que el cementerio de católicos estaba separado del cementerio de los no católicos, ¿no? Prácticamente estamos hablando del periodo, ¿no? De la llegada de la reina Victoria al trono inglés, ¿no? Hasta 1901, porque ahí también tiene parte en la participación a la influencia cultural, ¿no? En el Periquipa, el hecho de la feria de los inventos, que se hace en 1851, ¿no? Patrocinado por esta reina. Tenemos también algunos personajes ingleses que pasan por Arequipa, no se quedan porque hacen fortuna en otras zonas, ¿no? Como Geraldo Garland Myers, ¿no? Que nació en York y pasó por Arequipa, se casa en el Perú, en Lima, con Riqueta von Lothen, de claro origen germánico, no decimos alemán porque Alemania es mucho más tardía como unidad, ¿no? También tenemos a Juan Patricio Gallagher, que también muere en Lima, pero igualmente siendo irlandés, pasó por Arequipa y se casó con Isabel Gibbs, Robertson, fue médico, estuvo luego trabajando en Bellavista, ¿no? Cuando se va de Arequipa, luego en la facultad de medicina, también de San Fernando, ¿no? Otro recuerdo que nos dejan los ingleses, no a nivel social, es la Ípica, que se constituye sobre todo en la época del ferrocarril. Y importante también es que no nos olvidemos, ¿no? Que Manuel Carlos Walter Nicholson Buddy se casa con una arquipenia de origen inglés, llamada Sarah Jefferson Gibson, ¿no? Que son los padres de Carlos Nicholson Jefferson, ministro y también diplomático peruano, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Y como casas comerciales, aparte de Gibson, son hijos, ¿no? Que se dedicaban a la fibra y a la lana y la exportación en barcos a Europa, también tenemos a la firma Stafford. Es importante recordar que cuando vamos a esa bandía, todavía podemos ver, ¿no? La plaquita de la casa Stafford, a mano izquierda, ¿no? Dos o tres casas antes de llegar a las piscinas. Luego tenemos más tardíamente a Enrique Gibson, ¿no? También se casa en Arequipa con una dama de la ciudad. O los Ricketts, ¿no? El primer Ricketts llega a Arequipa también para trabajar en temas de contabilidad, ¿no? En 1890, se dedica a negocios de muebles, maquinarias, ¿no? Más tarde llega a Michel. Guillermo, esta relación que haces acerca de la presencia inglesa en nuestra ciudad, en nuestro país, realmente nos deja la huella, ¿no? De estos personajes que has mencionado, como Martín, Jorge Guise, ¿no? Que tuvo mucho que ver en la campaña marítima para la independencia del Perú, o la de Guillermo Miller, ¿no? También otro personaje que tuvo mucha presencia al lado de... al lado de... tanto de San Martín como de Bolívar, ¿no? Y por supuesto, tú has hecho mención a esta Sociedad de Inmigración Europea que el gobierno de Manuel Pardo estableció en 1875. La realidad es que también esta inmigración europea es muy importante para los países en América del Sur, ¿no? De hecho, muchos gobiernos impulsaron justamente esta inmigración. Tuvieron éxito los países de Brasil, Argentina y algo Chile. En el Perú, lamentablemente, por varias razones, no se pudo, digamos, obtener esos resultados que sí se lograron en otros países. Pero eso también conllevó a un cambio de la propia legislación. Fíjate, es una investigación que lo hice en mi momento, como la legislación peruana del siglo XIX, pues procura adaptarse a esta política pública de inmigración europea para promover justamente su llegada y facilitar que en nuestro país se pudieran casar de acuerdo a la legislación de los países de origen y no de acuerdo a la legislación peruana que regulaba el matrimonio religioso con efectos civiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver también un impacto desde el punto de vista cultural y social y desde el punto de vista económico, las casas comerciales. Ciertamente, acabamos de mencionar, tú acabas de mencionar algunas de ellas, y las casas de tanta presencia como la Casa Gibson o la Casa Ricketts, ¿no? Que se establece, que hay un trabajo al respecto de Wilson Reate y Manuel Burga de la Casa Ricketts para los años 1890-1930, que tuvo mucha presencia en la región sur del país o la Casa Comercial Roberts, que a la fecha todavía está vigente por varias generaciones. Inclusive, tú mencionabas, por ejemplo, algunas actividades que llegaron con los ingleses y también está el deporte, el fútbol, ¿no? El fútbol también llegó, entiendo, ingleses, con Joseph Ricketts, que habría sido el que tomó esta novedad a nuestra ciudad. Incluso también algunas palabras de origen inglés que se han peruanizado, ¿no? Empezaron a utilizarse a partir justamente de la presencia de ellos en nuestra ciudad. Incluso la creación del Club de Arequipa en 1871 fue, este Club de Arequipa, pues, fue organizado por las propias ingleses y el comercio inglés de Arequipa, que no tenía un espacio donde socializar, fueron los promotores de la creación del llamado Club de Arequipa. De modo que la presencia inglesa en nuestra ciudad ha sido muy importante al punto de que incluso llegaron a tener, ¿no? Llegaron a tener un barrio. Bien, amigos, continuamos conversando con Guillermo Persilla Valcárcel sobre la arquitectura inglesa en Arequipa. Y en el primer bloque habíamos hecho un recuento de algunas familias inglesas establecidas en nuestra ciudad, así como también casas comerciales dedicadas a la importación y exportación que animaron el circuito comercial de la región sur del país. Y habría que destacar, además, que se trataba, pues, Inglaterra era una potencia en el siglo XIX, ¿no? Y por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, la hegemonía inglesa en América Latina fue bastante significativa. De modo que Inglaterra tenía muchos intereses económicos, comerciales, en los países de la región sur. En el caso de Arequipa, como ya dijimos, estaban muy vinculados al primer centro social local, que era el Club de Arequipa, incluso a la creación del Banco de Arequipa, que coincidentemente también es el año 1871. Y también habíamos reconocido, a partir del carrocarril de Arequipa Moyendo, inaugurado en 1871, la aparición del denominado barrio inglés, porque en ese barrio inglés, ubicado actualmente en lo que viene a ser la intersección de las calles, o mejor dicho, la avenida Tacna y Arica, pues, allí, digamos, tenían sus viviendas los funcionarios y empleados que trabajaban para la Peruvia Corporation, una vez que esta infraestructura ferrocarrilera pasó a manos de los acreedores británicos de la deuda externa peruana a partir del contrato Reyes en 1886-87. Y queríamos preguntar a Guillermo Orsilla, justamente acerca del denominado barrio inglés, que por cierto, ya no existe tal como fue en el pasado, pero ¿qué características tuvo este barrio inglés, Guillermo? Mencionando un poco el tema del barrio inglés que estaba en la calle Tacna y Arica, porque ese era el verdaderamente llamado barrio inglés, esas construcciones son muy peculiares porque tienen rasgos victorianos, pero la vivienda, son viviendas de bloques destinadas a varias familias o varios grupos familiares, no viene a ser más que todo una vivienda de tipo popular que le identificamos por lo que se llama el Bow Window. Bow Window, que luego veremos alguna fotografía, es una ampliación semicircular de las ventanas. De esa manera se gana espacio para poner la sala del T, donde se reunían ya sea las señoras o los señores, en algún momento, para una tertulia. Y en estos edificios que todavía quedan allí, lo vemos claramente, esos Bow Window están allí semicirculares. Hay una imitación cuadrada, también en Yanaguara, pero el verdadero y real está en esa zona. Y es interesante, porque así como se dice que llega el fútbol con los ingleses, ya el periódico La Bolsa lo decía, que el fútbol, como la épica, era en herencia británica, también llegan algunas cosas propias. En el siglo XVIII, cuando las papas se popularizan en Europa como alimento para el vulgo, se crea en Inglaterra lo que se llama el cottage pie. Que es el pastel del rancho, vendría a ser la traducción, pero que nosotros hemos hecho una transformación y hemos hecho el pastel de papa. Porque el cottage pie lleva papa igual, lo lleva también dentro la carne, o también que utilicemos la palabra que, que queda para la hora del té, justamente en estas estructuras semicircular. Son cosas que se nos han quedado. Y la costumbre esta que tenemos, tan mixta, que ha reemplazado a nuestra edad del mate con el té que lo hacía más fino. Entonces, ese es el destino de esa característica de las casas. Claro, y también, Guillermo, recordarás, digamos, una costumbre también era el lunch, ¿no es cierto? El lunch, que viene el lunch, decimos el lunch nosotros a las cuatro de la tarde, ¿no? Y el té para los mayores, ¿no? O sea, el lunch lo hacíamos para los niños, ¿no? Preparamos su lunch y luego la cena, que eso vendría a hacer, a suplantar la antigua merienda, ¿no? Y luego nosotros fue el lunch. En otra palabra, que se nos cae y que seguimos. Bueno, ya no creo que hoy se utilice tanto el lunch, ¿no? Pues ya mujeres de los ríos le toman lunch. Pero, claro. ¿Cómo se usaba el lunch hasta los ochentas o noventas? Los horarios alimenticios han cambiado bastante, pero hace cuarenta años atrás, mientras todavía, ¿no? Se acostumbraba a la hora que tú dices, o incluso a las cinco, tomar el lunch, que era una especie de tentempié o refrigerio para los niños, ¿no es cierto? Digamos, una antesala, lo que sería luego la cena. Pero, tú has hecho una descripción ahorita del edificio del antiguo museo de arte contemporáneo, ¿no es cierto? No, no, estamos hablando del, perdón, el que está en el museo de arte contemporáneo es una estructura aparte que merece también un tema aparte. A este edificio que está hecho en madera, que también es como las compañías de vapores que estaban inmoviendo, ¿no? El mismo material. Esto corresponde a otro diseño muy peculiar, a este edificio de madera que tenemos enfrente del ferrocarril, como el mismo ferrocarril, es lo que llamamos nosotros el neorenacentismo británico, ¿no? Tenemos este museo, tenemos esa casa, y también, si no me equivoco, tenemos en la primera cuadra de mercaderes un rezago en el segundo piso de una de las tiendas, igualmente, la misma estructura de madera que pervive hasta hoy. Es que la influencia inglesa en Arequipa ha pasado diferentes fases, que luego lo veremos en gráficos, ¿no? Vamos a pasar primero por la etapa del uso de rieles en las casas, sobre las casas pirreinales arequipeñas, las pocas se creaban, pero sobre todo sobre las casas neoclásicas, ¿no? Se hace una reconstrucción y se reemplazan las bóvedas por rieles, que facilitan también la implementación de un segundo piso. Ese segundo piso era normalmente aligerado, ¿no? En la mayor parte de los casos podía ser una estructura de madera, tarrajeada tal vez con calo, con algún elemento, y luego con un balcón de hierro, porque las fundiciones también comienzan a funcionar en Arequipa con el ferrocarril, ¿no? Como las Mercedes, o más tarde el Águila, ¿no? Que facilitaron materia para el mercado San Camilo. Entonces, esa primera etapa la tenemos en casi todo el centro. La droguería, como se llamaba el pueblo, no sé si recuerdan que encima de la botica decía droguería que viene de drugstore, en inglés. Ese segundo piso, como la casa de los radios, ¿no? La esquina de Mercaderes, con la calle Jerusalén, ¿no? Perdón, esa Juan de Dios me parece que está frente a la Sunat. Esa casa también, el segundo piso que tiene techo de calamina, balcón de madera, estructura aligerada. Esa es quizá la primera etapa de lo que viene a ser la influencia inglesa, por eso vamos a verlo en diferentes. Yo me refería en este caso a... Son casitas que hoy tienen placas de hoteles que están en la cuadra de Tana de Arica, un poco más arriba de esta universidad, que se llama... En la avenida Parra, un tope. Sí, casi sí, pero está en Tana de Arica, ¿no? Ahí hay dos casas, creo que las verán también en fotografías, que corresponden a este conjunto, ese es el conjunto habitacional, pero el gerente, ¿no? La casa de Meis estaba ahí enfrente del ferrocarril. Esta casa de madera, de la cientista, esa tenía un rango superior, ¿no? Y la parte de atrás, que ahora tiene un bar, una cafetería, también en madera, corresponde a este conjunto del ferrocarril, la casa de los funcionarios de más alta jerarquía, ¿no? Y la parte de atrás, que no sé yo que existiría allí, me imagino que tal vez, aparte de oficinas, tendrían lo típico, un bar para los funcionarios, pero los trabajadores, ¿no? Los funcionarios de menor jerarquía, vivían en estas casas más pequeñas, con el Bowie, que lo ahorita la hoja, que son casas de cemento gris, ¿no? Que están una cuadra más arriba del parque Melgar. ese es el conjunto del barrio inglés, ¿no? Ferrocarril, Casameixi, en frente y más arriba, estas dos construcciones, que son interesantes, quizás pasan un poco desapercibidas, por el color de la fachada, ¿no? Pero que son valiosas a nivel arquitectónico, y luego la vamos a ver. Y aparte de esa, pasando el puente de fierro, a mano derecha, hay un hotel muy interesante, muy bonito, con una estructura neogótica, que también es inglés. Los ingleses nos han traído el neorenacimiento, me refiero a estas casitas de madera, o esos segundos pisos con hierro forjado, nos han traído el neogótico, que es el estilo nacional, creado por la reina Victoria en 1851, o sea, no tenemos en, nosotros tenemos revivals, los revivals quiere decir, modelos nostálgicos, de lo que alguna vez fue, pero que hoy solo imitan, ese pasado, con unas modificaciones bastante eclécticas. Y finalmente también tenemos, la mansión, que son casos como la casa Ricketts, por ejemplo, ¿no? Y otras casas, que igual son más monumentales, pero quizás menos apreciadas, porque no tienen ese gran patio alrededor que las decore, ¿no? O sea, tenemos muchas influencias, incluso el reina Ana, que al reina Ana tenemos algunos cuantos también, Arequipa. Entonces, recapitulando, Guillermo, lo he dicho por tu persona, acerca del barrio inglés, y estos estilos que tú has identificado como neorenacentismo, neogótico, y también la mansión, ¿no? Pero básicamente, digamos, circunscrito a lo que conocemos como, o conocemos como barrio inglés, ubicado en la calle Tacna y Arica. Sin embargo, la, el estilo arquitectónico inglés, no solamente se reduce ese espacio, de la ciudad, sino que sabemos, que también podemos identificar, este mismo estilo, en otros distritos, de la ciudad de Arequipa, como por ejemplo, en Yanaguara, ¿no? Podemos encontrar, algunas, algunas casonas, algunas casas, solariegas, que fueron construidas, con el sello inglés, ¿no? Exactamente, ¿no? En Yanaguara, es un punto interesante, porque a partir de 1940, 50, parte de la población, se moviliza para esta zona, ¿no? y lógicamente, ya para entonces, había descendientes de británicos, de segunda generación, algunos de tercera, cuarta generación, que traen a la moda, estilos en los que ellos educaron, porque muchos de ellos, han estudiado, ¿no? Sabemos que muchos de los ingleses, prácticamente todos incluidos, sin ser inglés, el presidente Eduardo López de Romaña, estudia en Inglaterra, no antes de volver, porque su padre le manda la carta, que tú mencionas en Antuloc, diciéndole que había más ingleses en el club, que arequipeños, entonces, muchas de estas familias, traen este recuerdo, y levantan casas, la avenida Ejército, la calle Quesada, es una maravilla, por ejemplo, de esta arquitectura. Estamos con nuestro invitado de hoy, Guillermo Ercilla, Valcárcel, guía de turismo y miembro de Adbopa, con quien venimos conversando acerca de la arquitectura inglesa en Arequipa, y habíamos en el segundo bloque, hablado de los estilos arquitectónicos, y también de que el barrio inglés, ubicado en la calle Tajanallarica, no era el único espacio de la ciudad, que podía evidenciar la existencia de estilos arquitectónicos ingleses, sino también otros lugares, como el distrito de Yanaguara, y nos hacía mención, Guillermo, a una casa ubicada, donde funcionó por algún tiempo la casa Roberts, y que fue también la casa donde vivió por varios años, y murió además Francisco Mostajo en 1953, ¿no es cierto?, que también entiendo tiene un estilo arquitectónico, nos gustaría ahora en este tercer bloque, que Guillermo nos pueda mostrar algunas imágenes, para ilustrar mejor su explicación, y por supuesto que nuestra audiencia pueda tener una mejor idea, de en qué consistía el estilo arquitectónico inglés, Guillermo. Encantado, entonces, permítame ahora compartir algunas imágenes, para que tengamos una idea, de lo que nos rodea en el entorno, como herencia, de esta presencia británica, en Arequipa, en tres páginas, ¿no? En tres páginas, Sí. Logran bien la presentación, bueno. Sí. Comentado, bueno, tras de cámara, en la casa del doctor Bustamante Rivero, la del puente de Bolognesi, hay una placa interesante, que está pintada, con tanta pintura oscura, que no se dobra a distinguir el escudo, que está en el saguán, ¿no?, en el hierro. Bueno, eso lo veremos más en otro momento, quizás. Aquí tenemos un documento, que ahí me gusta mucho, ¿no?, que es el primer irlandés, que de Arequipa, Raimundo O'Felan, su matrimonio en 1767, que es un tema muy interesante. O'Felan, que está en una placa, de la, de los próceres, a la independencia del Perú, ¿no?, y, lógicamente, la partida de matrimonio, de don Diego Gibson James, traducido a Diego en castellano, ¿no?, padre de Gibson. Tenemos algunos temas, que vamos a empezar a tocar, por el centro histórico, ¿no?, esta casita, que muchas veces vemos, en el centro histórico, es la típica reminiscencia, de lo que llamamos, el neorenacimiento inglés, el segundo piso, de estructura ligera, este solario, el tercer piso, y estas reminiscencias, neogóticas, en la última planta, ¿no?, los balcones son, lateral, del diario El Pueblo, ¿no?, esta casa, que bueno, cuando tengamos, más acceso a la información histórica, sería interesante saber, qué familia la construyó, ¿no?, y si, qué arquitecto participó, en esta elaboración, vamos a ver, un poco, aquí hay la parte histórica, del, que fue llamado, verdadero barrio inglés, ¿no?, que empieza con el Museo de Arte, contemporáneo en MAC, la casa del funcionario principal, del ferrocarril, el ferrocarril, con los, con la construcción, de madera, tal como la casa del funcionario, con este estilo tan peculiar, del neorenacimiento, inglés, la estructura, antigua, ¿no?, una fotografía, de la carta postal, de inicios del siglo XX, con la estructura al completo, y el, la envía de sangre, en un lado, lo que nos deja ver, la idea completa, de planteamiento, porque la mitad, de lateral, ha sido ocupado, ya por la red, la antigua estación, del ferrocarril, exacto, la antigua estación, del ferrocarril, y este hotel, que está atravesando, el puente fierro, ya camino, a la avenida Parra, ¿no?, con estos toques, neogóticos, que el neogótico, es un estilo heredado, del, de la identidad inglesa, no olvidemos, ¿no?, que cada país, eligió, en el siglo XIX, un estilo identificativo, y para los que, para el Reino Unido, es el neogótico, ¿no?, para España, es el neomudéjar, y, aquí, también, que, esta parte, de funcionamiento, si no me equivoco, la reconstrucción, de esta casa, porque el actor no existe, que es la casa, del doctor Escomel, perdón, de Luis Escomel, el padre, si no me equivoco, ¿no?, quizás, hay que rectificar, es donde está, la casa Vargas Llosa, hoy, el Museo Vargas Llosa, ¿no?, tengo esa información, pero, no he podido, es verdad, bueno, la casa Vargas Llosa, su primer, el propietario, fue, fue, es muy Escomel, exacto, ¿no?, esto, según el registro, dice Luis Escomel, que es el padre, ¿no?, el padre que nace en Francia, la madre, que es una peruana, de origen británico, eso hay que también, tener pendiente, ¿no?, presente, en cuanto a, los hijos, esto es el barrio inglés, del que yo hablaba, ¿no?, esas estructuras que pasan, a veces desapercibidas, por el color que tienen, un color que nos recuerda también, que el rango de viviendas, no era el que correspondía, a los funcionarios principales, ¿no?, y lo que tenemos, en el primer piso, el detrás de la verja, ¿no?, es el, bow window, esta ventana semicircular, que es la ampliación del salón, ¿no?, que servía para el té, para el lonche también, ¿no?, de los niños a que los niños, solían jugar en el Porsche, el Porsche también, que es un elemento inglés, en la costa. Esto es la avenida Parra, ¿no?, ¿cierto?, Guillermo. Exacto, Tafna y Arica, esto es Tafna y Arica, esto está en frente de Sur Motors, Sur Motors, Inca Motors, ¿no?, en frente de Inca Motors, y no podemos olvidar, ya que hemos participado, ¿no?, esta imagen, desde luego, mía no es, las imágenes, las fotos antiguas, han venido de aportes, o son de internet, esta es una fotografía del Banco de Perú y Londres, con esta arquitectura, ya más, neoclásica, británica, ¿no?, estaba en la esquina, de la calle San José, con la calle San Juan de Dios, ¿no?, donde hoy está Caja Suyana, la casa ya no existe más, sin embargo, la casa que está enfrente, que es una tienda de los domésticos, en estilo Arnubo, combina interesantemente, con la estructura de esta antigua casa, que ya desapareció, el Banco de Perú y Londres, la sede de Arequipa, y, aunque no fue hecha por ingleses, como reminiscencia, esta influencia inglesa, que sobre todo, en los edificios públicos, predomina, a partir de 1910, hasta 1930, no tenemos la iglesia de los sacramentinos, esta es una de las joyas, del centro histórico, en cuanto al diseño de fachada, ¿no?, al levantamiento de la estructura, donación, ¿no?, de la duquesa de Goyeneche, este edificio, esta capilla, esta iglesia, es un neogótico, que sigue a una tendencia, de otros edificios, también famosos del centro, data de los años 20, con lo cual, esta hereda, es interesante saber, que el neogótico, es solamente decorativo, ya que la estructura interna, de agujas y proyecciones, no existe, el único caso de interior, con una proyección similar, en neogótico, que es la recoleta, otro, en neogótico, tampoco, hecho por, por ingleses, pero si heredado de la moda, el hospital Goyeneche, ¿no?, que esperamos que, de manera simbólica, este lugar también, debe ser, ya tiene su escudo azul, me parece que ya lo vi, debe ser, un monumento, a la ciudad, y a nuestra arquitectura, porque es una representación, más interesantes, del siglo XX, prácticamente, otro neogótico, que no puede pasar, desapercibido, fue construido, por una compañía, americana, norteamericana, estadounidense, perdón, no, me parece que, alrededor de 1908, 1912, y es el palacio, arzobispal, estamos viendo, la estructura del neogótico, que se utilizó, sobre todo, para edificios, de función pública, como se hizo en Londres, ¿no?, ese es el, el tema interesante, que venía a ser, las mansiones, la construcción, de la casa Ricketts, por ejemplo, eso es una, fotografía que sale en prensa, ¿no?, y se ve, la construcción, de la parte del jardín, no olvidemos que la, entrada a la casa, es por la calle posterior, ¿no?, que es la entrada, de lo que hoy llamamos, palacio Ricketts, recuerdan que hemos visto, este tipo de ventanas, en la estructura del banco, de Perú y Londres, ¿no?, esta estructura tan señorial, que nos recuerda, en este, eh, tipo neoclásico, la influencia, romana, ¿no?, sobre las ventanas, ese triangulito, en la misma corriente, ¿no?, como decía, en esta casa, primero, primero, según la información, que me dan, en alguna entrevista, la construyó, un empresario, de origen palestino, Jorge Salomón, Jorge Salomón, la tuvo, por lo visto, en alquiler, aquí vivió, así como ostajo, como ya lo dijo, el doctor Mario Rommel, ¿no?, y esta casa, luego fue comprada, por, eh, Reinaldo Roberts, ¿no?, alguna vez se propuso, que aquí, funcionase, la Cámara de Comercio, cosa que no resultó, sin embargo, toda esta calle, que es la calle Quesada, responde a este orden de construcción, fíjense en la similitud, de esta otra mansión, que tenés hoy a la familia Zúñiga, ¿no?, y está en la avenida Parra, casi al final, ¿no?, de la salida, es interesante, porque por ahí cerca, también hay un colegio, ¿no?, particular, eh, madres italianas, que también tiene una estructura peculiar, ¿no?, no lo hemos puesto aquí, porque la estructura está cerrada, con una verja muy alta, y tenemos otro rasgo muy interesante, que traen los ingleses, ¿no?, ya sabemos que una parte de la esquina, aunque fue alquilada para comercio, ¿no?, también fue propiedad, en parte de los Gibson, en parte de los Jenkins, no hubo varios familiares que pasaron por esta casa, según lo que hemos visto, quizás hay que rectificar, pero es interesante, reconocer en la fachada de la calle de la Merset, la influencia de un revival, el que se llama neogriego, ¿qué ocurría en este momento?, no estamos hablando de inicios ya del siglo XX, no se intentaba utilizar más el neoclásico, que funcionó también en el siglo XIX, sino hacer una alusión a la democracia, y el símbolo de la democracia es Grecia, por esa razón se utilizan esto, en contemplación de la plaza de armas, la misma que Federal, son el símbolo de la república, que se pone de moda cuando Napoleón reconstruye París, aquí la tenemos en una imagen más actual, bueno, más actual, igual hace unos años, lo hizo una de nuestras compañeras, recuerdo la cúpula que tal vez se remeció durante el terremoto del 2001, y otras interesantes en Goyeneche, se han dado cuenta que esas portadas, esos ingresos, están en esa calle, son muy interesantes, porque aún perviven, a pesar de que mucho de esta calle se ha maltratado, las entradas de la mano derecha, están en la licencia pública, aunque es un italianizante, pero utiliza estos neogóticos, una casa que creció a la familia Costas, fue una donación, y pertenece a las siervas actualmente, y esto es lo que viene a ser, una adaptación del estilo Reina Ana, también de influencia británica. En su capilla, no olvidemos que con los ingleses, llega la calamina, para facilitar la construcción, incluso en la calle Carlos Llosa, tenemos algunas casitas, antiguas con esta calamina. Aquí tenemos el Hostal Hernández, que está también en la Quesada, manteniendo esta estructura, tan inglesa, interesante. Pero no solamente en la ciudad, recordemos que el cementerio, es una prolongación, del patrimonio, no un tema en el que siempre hablamos, contigo cánovas, que ustedes también ya lo han invitado, el neogótico, que vemos en la pacheta, o la influencia, a partir del uso de las fundiciones, para las lápidas, de bronce y de hierro fundido, que desde... Guillermo, lamentablemente, tenemos que llegar al final de esta tertulia, que ha estado bien, bien, entretenida, además visualizando estas imágenes, de estas casonas, de estas casas, que tienen marcar influencia inglesa, sobre todo, el estilo neogótico, hemos podido apreciar, varios lugares, que todos nosotros conocemos, y que a diario seguramente vemos, pero que no sabemos, ¿no?, a ciencia cierta, qué estilo arquitectónico tienen, ahora lo han podido saber, en la boca, o sea, con los conocimientos compartidos, por nuestro amigo, Guillermo Arsilla, nos gustaría invitarlos, a que nos sigan, viendo, en nuestro próximo, nuestra próxima edición, que tendremos como invitado, a Roberto Lazo, con quien vamos a conversar, sobre la hermandad, de los caballeros, del santo sepulcro, y asimismo, agradecer nuevamente, a la Asociación Peruana, de Estudiantes de Historia, y por supuesto, a nuestro invitado, Guillermo Arsilla, Guillermo, muchas gracias, por haber estado con nosotros, gracias a ustedes, por la invitación, gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos,